Anciodo Esta misma noche yo me tengo que robar A una chaparrita que me supo conquistar Su papá no quiere darnos su autorización Puso de pretexto que estoy sin colocación Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca Que se ataca, taca, taca tu papá Ándale y retaca, taca, taca la petaca Y apúrate eso, taca, 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 taca No traje escalera porque no la conseguí Pero pegue el brinco pa' que yo te cache aquí Ay, taca, 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 taca Taca, 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 taca De la coladera voy a tenerte que sacar Muy bonita canción Como todas las que hizo Roberto Gómez Bobraños Bueno, dice Sanderson Yo la compraría Yo compraría todos los discos pues lástima que la cantó el señor barriga la tiene grabada el señor barriga creo bueno viven muy buena muy buena relación desgraciadamente pues ya no están con nosotros ni horacio como el boraños ni saben quién es horas ahora godín es el que se sentaba saber atrás en la escuelita que hacía el papel de muy muy burro muy burro murió murió el chato padilla que sea jaimito de cartero murió ramón murió la brujita bueno pues con eso ya no es posible llevarse pero con los que viven con el de arriba por ejemplo con roberto como el bolaños con la doña florinda las relaciones perfectas puede ser y sin embargo en su charla su plática era tan amable que la pasaba uno siempre muy bien con el chatito padilla bueno murieron porque siguen vivos y si así nos dice sanderson siguen vivos en nuestros corazones y mente siempre si es cierto sanderson me equivoqué no murieron acá aquí aquí los tenemos a todos en el corazón bueno dice no